hola amigos de unidos a nuestro canal rsc te da la bienvenida hoy queremos enseñarte una configuración muy práctica que tiene la barra de tareas en windows 10 windows 11 le hemos estado probando pero no hemos encontrado aún una buena relación pero windows 10 aún tiene esta herramienta y sabemos de que millones de usuarios aún usan windows 10 y queremos que tú implementes esta herramienta en tu windows 10 es muy sencillo está aquí en la barra de tareas lo sencillamente que vas a hacer vas a dar clic derecho ya te vamos a mostrar de qué se trata aquí clic derecho vas a ir aquí donde dice barra de herramientas aquí vas a desplegar y vas a escoger donde dice escritorio automáticamente te va a aparecer este icono aquí en tu barra de tareas y sencillamente tienes que tocarlo y qué va a suceder te va a aparecer todo tu escritorio aparece todo el escritorio de tu computadora entonces de esta manera tú puedes configurar lo que tú necesites mientras estás trabajando por ejemplo aquí estoy en la tienda play store pero nota de que me si toco ahí me va a aparecer mi escritorio entonces de esa manera puedes colocar tu escritorio aquí en esta parte y cuando estés ejecutando cualquier programa vas a poder trabajar en tu escritorio sin ningún problema porque puedes seleccionar otro programa sin tener que minimizar o salir de lo que estás haciendo entonces una manera práctica también de configurar nuestra barra de tareas en windows 10 no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y comparte estos vídeos educativos con amigos y familiares además recuerda que tenemos listas de reproducción con más de 600 vídeos que te ayudarán a hacerlo a ti mismo en casa rsc